Música Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos da la gracia nuevamente de encontrarnos para compartir en torno a la Palabra de Dios que escucharemos este domingo 10 en todas nuestras celebraciones correspondiente al domingo 15 del Tiempo Ordinario de la Iglesia. En esta oportunidad les invito, si están en casa, pueden tomar la Sagrada Escritura, la Biblia y así juntos seguimos la lectura del texto de Lucas, el Evangelista Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Es un poquito largo, pero es un texto muy conocido por todos también nosotros y muy valioso como siempre es la Palabra de Dios. Comienzo la lectura. En esto un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo Has respondido correctamente Obra así y vivirás Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó Al día siguiente sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó El que lo trató con misericordia Y Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hemos escuchado este hermoso relato de la parábola del buen samaritano Hay algunos elementos que podemos encontrar en este texto y que nos puede ayudar Para hacer camino de fe y de humanidad en este tiempo Hay algunas preguntas que se formulan en el texto Una primera pregunta está en boca del maestro de la ley De un hombre intelectual, estudioso, conocedor de la ley y de las normas Y la pregunta es ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una muy buena pregunta Y muy profunda Y que uno podría decirle Le mueve en su corazón En torno a esta pregunta Cosas muy importantes Anhelos importantes Deseos Pero también es cierto que El texto comienza diciendo Que le formula una pregunta ¿No es cierto? Y para ponerlo a prueba Entonces es una pregunta Pero a la vez también tiene cierta maña De parte de este personaje en la parábola Jesús podría haberle respondido Porque además sabía cómo responder a esa pregunta Pero no lo hace Pero sí lo invita a la misma persona A este maestro de la ley Que pueda buscar en lo que él conoce Alguna respuesta para esa pregunta Que él mismo se formula Entonces claro Él va Y ya sabemos lo que El texto nos dice ¿No? Amarás al Señor tu Dios Con todo el corazón Con toda la alma Con toda tu fuerza Con toda la mente Y al prójimo Como a ti mismo Esta respuesta ¿No ves? Ya la conocía este hombre Y esa respuesta está En los libros del Deuteronomio Del Levítico y Deuteronomio En el Antiguo Testamento Interesante Porque Jesús No da una respuesta Pudiendo darla Invita a la persona Que haga un camino Y se encuentre Y trate de buscar En lo que ya conoce Respuesta a esas inquietudes Aunque sea en el ámbito intelectual En el ámbito del conocimiento No así En la vida Y en lo testimonial Pero por lo menos Para este maestro de la ley Después Desde ahí surge entonces Una segunda pregunta En este mismo personaje ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esta es una pregunta También muy significativa Y muy importante Y muy válida También para nuestro tiempo Y para este hombre En su cultura El prójimo era Aquel más cercano El de la familia No más allá De estos vínculos familiares Podría en algún momento No es cierto Llegaba más bien También a unos vínculos En términos culturales De la tribu Etcétera Pero Sotó Quedaba siempre muy restringido En el ámbito De lo familiar En los vínculos Consanguíneos Y a propósito De esta pregunta Entonces Jesús Coloca esta hermosa parábola Bueno El prójimo Para dar respuesta a eso Jesús no da una respuesta Teórica Intelectual Sino Hace un relato Una historia Un cuento A partir seguramente De algún hecho Que Jesús conocía Que había ocurrido Y que En este trayecto De la parábola De Jerusalén A Jericó Era común Que hubieran asaltos Era un camino Que tenía ciertos peligros Era una pendiente Muy larga Y por lo general Ocurrían así Este tipo de cosas Bueno En este Entonces Hay un hombre Que está caído En el camino Lo asaltan Dice el texto Que lo desnudaron Lo hirieron Y después de todo eso Seguramente Después de asaltarlo Y de quitarle todo Lo dejan ahí Medio muerto En esa situación De necesidad Y entonces Aparecen dos figuras Aparece un sacerdote Que pasa por allí Y pasa de largo Como también Un levita Esto Hay que entenderlo También Uno podría decir Pero como estos Dos personajes No fueron capaces De detenerse Para atender Al que está Caído en el camino Y tal vez Si uno conoce Un poquito más Pueden haber razones De tipo religioso Que justamente Hacen que estas personas No se detengan Vienen desde Jerusalén Vienen desde el templo Han estado ahí Varios días Sirviendo en el templo Ayudando Colaborando Y además También haciendo Un proceso De purificación De sus vidas Y han encontrado Toda la gracia De Dios De este Dios En el cual ellos creen El Dios de la ley Y por lo tanto Retornan a Jericó A su casa A su familia Y van con el gozo Y la gracia De la purificación Detenerse en el camino Y atender a este hombre Que está caído Es perder Todo aquello Que ellos habían logrado Y ganado En el templo Sirviendo A tantos peregrinos Y haciendo caminos De purificación De parte de Dios Y por lo tanto Desde esa perspectiva Se entiende Una experiencia Profundamente religiosa Y que le impide Detenerse en el camino Para no perder Aquello que habían logrado Bueno En ese contexto Entonces Aparece Otro personaje Que es un samaritano Este pasa Dice Lo vio El texto dice Se compadeció Y atiende Cura Las heridas Venda Las heridas Más todavía Le presta Su cabalgadura Y por lo tanto Él se va a pie Y coloca El enfermo En su cabalgadura Y lo conduce A un lugar Para que Le cuiden Más todavía Paga Todo aquello Que eventualmente Pudiese incurrir En el tema Hacia el final Queridos hermanos Ahí nuevamente Jesús formula Ahora una pregunta Al primer personaje Que le hizo la pregunta Al maestro de la ley Dice ¿Quién de los tres Te parece Que se portó Como prójimo Del que cayó En manos De los asaltantes? Él dice Bueno El que practicó Con él Misericordia Y Jesús le dice Ve y haz tú lo mismo Bueno Ahí tenemos el relato Hemos visto los personajes La actuación De cada uno De ellos Tenemos un hombre Asaltado En el camino Este hombre Asaltado En el camino Que podría ser Uno Como persona Individual Caído Y asaltado Y con todos Aquellos elementos Que el texto Nos dice Pero también Podemos hoy día Hacer lecturas Que no solamente Hay personas De manera aislada Individuales Caídas en el camino Por diversos motivos De su historia O de tantos otros Sino también A veces pueblos Enteros ¿Cuántas personas Caídas en el camino? Sumidas en sus penas O en sus depresiones Por diversos motivos Por abandono Por falta de cariño De ternura Por despreocupación De otros Por abandono familiar ¿Cuántos caídos En el camino Porque tienen Tantas dificultades Para parar la olla Para tener acceso A una buena salud Para tener acceso A una buena educación Tantos caídos En el camino Anónimos Porque sencillamente La vida Y las situaciones De la vida Le han tratado así O cuántos pueblos Enteros Caídos en el camino Caídos en el camino Heridos en el camino Violentados Maltratados Cuántas personas Cuántas personas Maltratadas Y pueblos enteros Con gran dificultad Para tener alimento Necesario para vivir Para tener agua Para beber Para tener trabajo digno Para tener salud Para sentirse Más protegido En cuántos pueblos Del mundo En África Y en tantos otros lugares Aquí en Haití En nuestro continente Y en tanto En Venezuela O aquí mismo En Chile Entonces Hay tanta gente Caída en el camino Desde esa experiencia Podemos descubrir también Que hay otro Que se cayó en el camino Jesús En el vía crucis Recorremos también El vía crucis Y por tercera vez Jesús cae Jesús cae Con el peso El dolor El sufrimiento La cruz La tortura La violencia Que se ejerce sobre él Un sistema cruel Etcétera Caído en el camino Pero también Este caído en el camino Hay uno Que es el samaritano Que lo levanta Bueno También Jesús El que por un lado En el camino Del vía crucis Ha caído en el camino Pero por otro lado También los evangelios Dan cuenta Cuántos aquellos Que estaban caídos En el camino Desde Jesús Recuperan Son sanados Son perdonados Son levantados A través de algunos milagros Como paralíticos Comienzan a caminar Los ciegos Comienzan a ver Los que están esclavizados Comienzan a hacer Caminos Y procesos de liberación Entonces Jesús Es el que levanta El que salva El que restituye La vida Donde esta Ha sido quitada Entonces queridos hermanos Jesús En la historia Tengan vida Tengan vida Tengan vida Pero por otro lado Tenemos procesos De secularización O de secularismo En nuestras culturas En nuestro Chile En tantos otros países Que Jesús O este dato De la fe Hacer opción De una mirada Desde el evangelio Esto no es tan importante Hoy día Y por lo tanto La cultura Trata de responder A situaciones Pero si no está Jesús En ello Siempre No alcanzaremos A dar sentido Y a levantar Con toda la dignidad Posible Y con toda la vida Posible A los caídos En el camino Termino diciendo Hermano Dios se hace Samaritano Dios se hace Samaritano El ejemplo Del samaritano Este sería Un gran insulto Para los judíos Para este maestro De la ley Pero el Señor Se hace samaritano Aquellos que eran Rechazados por los judíos Jesús los coloca Como ejemplo De solidaridad Y de compasión Ante el que está caído Bueno Que nuestra evangelización Que tu vida comunitaria Que nuestra vida parroquial La vida en los bailes religiosos Sean espacios Espacios Queridos hermanos Para que cada uno Podamos Levantarnos Ponernos de pie Crecer en fraternidad Valorarnos Respetarnos unos a otros Y aportar también Para que nuestra sociedad Y nuestros pueblos En Jesús Tengan vida Y termino diciendo esto Que la primera pregunta Que debo hacer Para heredar La vida eterna Bueno Ahí está la respuesta Es compasión Amor al prójimo Amor al prójimo Compasión Ponerse en el lugar Del otro Y en los zapatos Del otro Entonces que María Santísima En estos días En que estamos en la víspera Unos días De celebrar la fiesta De la Virgen del Carmen En la Tirana Y en todas nuestras parroquias Que el Señor nos dé la gracia Para que en María Podamos aprender también A hacer camino De sanación De encuentro con Jesús Y de encuentro con la comunidad Al Señor El honor y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Que el Señor Les bendiga Y les guarde cada día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén